Llega nuevamente el Día de la Madre y nos estamos preparando con todo. Y hay propuestas de todo tipo y para todos los bolsillos, lo cual también es un hecho interesante. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, como en estas épocas estamos tratando de mantener el producto, el precio del producto y que sea acorde con la situación económica, pero siempre brindando la calidad de siempre. Muy bien. Bueno, y ante estos, ¿los postres pueden ser individuales, muy pequeñitos o un megapostre? Claro, claro. Sí, tenemos para todas las necesidades, digamos. Siempre en el negocio tenemos postres armados en, digamos, como para seis personas, para ocho, para diez. Si alguien quiere un postre más grande, me llama por teléfono y lo armamos especialmente. O si no, también tenemos las planchas de postres que se pueden llevar la porción que estén necesitando, ¿no es cierto? No necesariamente debe ser inmenso el postre que uno lleve y gastar una plata que no pueda, sino tal vez con muy poquito se puede saborar, se puede gustar y podemos estar todos probando lo que llevamos. Claro, sí, por ahí a uno le parece que si el postre es chiquitito no alcanza, pero realmente sí alcanza. Hay que saber calcular y nosotros siempre estamos como orientando a la gente en lo que rinden los postres, ¿no es cierto? Para que no se encarezca demasiado y que puedan saborear un rico postre y no tener que gastar una fortuna, que a veces es innecesario porque después queda la mitad del postre en la heladera y el problema es que quién se lo come, no porque nadie se lo quiera comer, sino que por ahí no es necesario seguir incorporando el lunes, el martes y el miércoles. Sin duda, sin duda. Bueno, ante esto, contame cuál es la especialidad que vas a preparar o que ya estás preparando o que has preparado para el domingo. Bueno, en cuanto a postres, tenemos los postres de siempre, el chajá de durazno, que siempre he muy pedido, selva negra, bonobón, capuchino, que es con café, con chocolate, con merengue, borrachito, tenemos tiramisú, cheesecake de frutos rojos, tenemos todas las tartas de frutas, tarta de frutilla, y tenemos también, digamos, lo que ahora está como que es el furor, que es la marquise de chocolate con frutos rojos. La marquise es como una especie de, ¿cómo te parece? Una masa que es de un grosor de una tarta, pero que no es una tarta, es una masa muy cremosa, de puro chocolate, no tiene prácticamente harina la masa, después tenemos, tiene una capa de dulce de leche, crema chantilly, frutos rojos y frutilla. Es realmente... Un poquito empalagante. Conmovedora. Es un postre muy buscado. Este también es un postre que uno puede comprar la porción que uno quiere, la cantidad que uno quiere, o no se puede cortar. Sí, yo hago una plancha y vienen y buscan la porción que necesitan. Estas porciones rectangulares se pueden tranquilamente poner en un lindo, una bandeja de presentación, y queda un postre armadito, porque es un postre rústico, así que el corte no pasa nada, si lo cortamos no pierde la elegancia, digamos. También lo vamos a hacer en redondito, no tan grande como para que sea un tamaño familiar. Pero bueno, por ahí sigue resultando grande el redondito, porque es un postre contundente. Entonces no es necesario comerse una porción inmensa, pero sí está lindo darse un gustito. Muy bien. Me imagino que todo el mundo llega acá y lo primero dice, me alcanzará el dinero, estamos todos ajustando costos, pero nos queremos dar estos placeres. Y me comentaba fuera de micrófono que en base a la cantidad de producción de trabajo y a la cantidad de ingredientes y la calidad de ingredientes que utilizás, no son postres caros. No son postres caros. Entonces, realmente tenemos el kilo de postre, 420 pesos el kilo. Entonces, si vos te pones a ver lo que vale un pote de crema, cuando vamos al supermercado, o una lata de fruta, por ejemplo, realmente el postre no resulta caro. Queso crema muy conocido, que cuando lo mencionamos, queso crema, uno lo asocia, el medio kilo está casi 200 pesos. Claro. Entonces, si pensás en esa relación, venir a buscar un postre resulta muy conveniente. Y ya te digo, los postres, tenemos postres de un kilo, algunos de menos, otros de más. Así que no es que, digamos, que sale una fortuna llevarse un postre. Ni mucho menos. Vivi, hay otra opción que tiene que ver con el desayuno. Sí, bueno, tenemos desayunos. Desayunos listos para ser entregados, con todos los detalles. Y después también tenemos cositas así, detalles, por ejemplo, pastas frolitas, tartitas bombón, masitas en forma de corazón, todo lo que es masas finas que se puede incorporar, rojel, todo esto como para que lo vengan a buscar y que cada uno se arme su propio desayuno, con la bandeja que elija, a lo mejor le pintan ellos mismos la bandeja, buscan una taza que le hicieron personalizar. Tenemos esa opción también para que puedan venir a buscar. ¿El domingo vas a permanecer con las puertas abiertas por la mañana? El domingo va a estar abierto de 9 a 13.30. El sábado, toda la mañana, toda la tarde hasta la, digamos, de 4 hasta las 9 y media, generalmente estamos con todo lo que quieran, lo que necesiten. Tenemos también todas las masas, que las masas también es una muy buena opción porque tenemos una variedad muy grande de masas. Y siempre todos encuentran alguna que les gusta. Ya hoy la gente las puede elegir, no es como sucedía antes que en el kilo de masa venía algunas que quedaban siempre relegadas. No, tenemos, con las masas nos estamos manejando hace un tiempo con dos precios. 450 pesos el kilo de masas surtidas y 475 pesos el kilo de masa elegidas. Así que, sí, el que quiere. Y es muy poca la diferencia entre el precio de uno y otro. Así que el que quiere puede venir, dice, a mí me gusta esta, esta, esta y aquella. Y se lleva lo que le gusta, lo que come la familia. También evitamos las discordias familiares cuando se están peleando por una bomba de crema. Así que, bueno, tenemos esa opción también. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener toda la parte saludable. Podemos armar, tipo, como para regalo, los box con budines, con masitas de estas que por ahí son reducidas en calorías. Los budines también es una buena opción. Hay muchos que todavía no lo probaron y hay otros que ya lo incorporaron como el reemplazo de la torta del fin de semana. Entonces vienen y se busca esta línea de budines saludables que son enriquecidos y que si bien no son bajas calorías, estamos reemplazando azúcares por azúcares naturales de la fruta y de las verduras, como por ejemplo la zanahoria y la remolacha. Y la cantidad de harina también se ve reducida por esta misma fibra que compone la masa del budín. Muy bien. Todas estas opciones, hasta el domingo incluso, entonces, hay tiempo para comprarla, pero si se reserva antes, mucho mejor. Claro. Nosotros vamos a hacer una determinada producción y el que quiera asegurarse nos llama y le reservamos o vamos haciendo especialmente para ellos. Y también vamos a tener bombones. La temperatura parece que va a estar como para comerse unos bombones también, así que decidimos hacer unos bombones que también es una buena propuesta para regalar. Y bueno, son bombones tipo bariloche con un rico chocolate, con almendras, con nueces. Unas trufas vamos a hacer, trufas rellenas y bañadas en chocolate que son muy ricas, también es una buena opción. Muy bien. Y trabajamos con tarjetas, con las tarjetas locales y tenemos débito, también. Así que, bueno. Todas las opciones. Todas las opciones.